Y ven pendiente a lo mío, mal a vibrar, camino descarto Estamos más que frío y eso que el verano está entrando Es lo mío todo, pero tú ya ves que quédalo Y no digas que no, ya sabes bien de lo que te hablo Y ven pendiente a lo mío, mal a vibrar, camino descarto Estamos más que frío y eso que el verano está entrando Es lo mío todo, pero tú ya ves que quédalo Y no digas que no, ya sabes bien de lo que te hablo Estoy así, me he visto el paso volando alto Dos capas en el link, el vacu con fruta calcino en el cuarto Todo enfocado en los mil, en breve los cero en la cuenta son hartos Y me mantengo chill, como la calma hay que instalar Hola salsa la clave 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 Y los cien detrás de mí, ya despego la nave Yo no vuelvo a que se te hizo bien tarde acá Visionario mano, llame que hablo con el monillo Deja tu envidia Y ven pendiente a lo mío, mal a vibrar, camino descarto Estamos más que frío y eso que el verano está entrando Es lo mío todo, tú ya ves que quédalo Y no digas que no, ya sabes bien de lo que te hablo Y ven pendiente a lo mío, mal a vibrar, camino descarto Estamos más que frío y eso que el verano está entrando Pero lo mío está bien, lo tuyo es que quédalo Y no digas que no, ya sabes bien de lo que te hablo Hola 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 Gracias por ver el video.